Y hace unos días encontré un evangelista Y me molestó por su actitud de él Porque andaba predicando Y mi hermano lo encontré con una botella de Coca-Cola ¿Cuánto vale esa botella de Coca-Cola? Como ocho vale más o menos, ¿verdad que sí? La de este tamaño Y andaba el hermano tomando su botella de Coca-Cola Y su zapato, mire hermano, que hasta el lodo Ya hasta por poco le salían palos ahí hermano Tanta tierra que andaba en su zapato Y yo estaba lustrando mis zapatos Y llegó conmigo, él dice Ah, la sirva está lustrando sus zapatos, que bonito se mira ¿Va que sí? Le dije, lustrando a mi favor, lustre los zapatos aquí al hermano Pero dije, primero le voy a lustrar sus zapatos Y después le voy a pedir su buena regañada Hágame un favor, lustre los zapatos al hermano, por favor Eso al muchacho Brilloso Y el evangelista, ay hermano Qué bonito me miro así hermano Venga para acá, le dije No seas sinvergüenza Cómo tiene siete, ocho que sale para hartarse una Coca-Cola Eran como las ocho de la mañana Y no tiene dos benditos que sale para lustrar sus zapatos Hermano, no sea cochino De una buena presentación Dime